Primero que nada, cuando hay una lesión, lo primero que hay que hacer es acrisular muy bien el diagnóstico. Una vez tenemos el diagnóstico, lo que hay que hacer es un buen tratamiento. Sea quirúrgico o no quirúrgico, en este caso cuando hay alturas de ligamentos, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, es muy quirúrgico. Y luego hacer una muy buena recuperación funcional y luego una readaptación al mismo deporte. O sea que hoy en día ya no es aquello que el médico lo diagnostica, lo opera, lo cure, lo vuelve al estadio, al campo, de fútbol, donde sea. Sino que tienes que tener una serie de personas que las tienes que tener muy bien encadenadas para que cada uno haga su misión. La técnica que se aplica en una rotura de ligamentos, por ejemplo, unos cruzados, ¿a un deportista es la misma técnica que se aplica a un ciudadano de la calle y que no tenga la necesidad de tener la pierna tan en perfectas condiciones? Sí, sí, las rollas son iguales. Las rollas son iguales. Las rollas necesitan la misma funcionalidad. Y normalmente la operación es la misma. Hacerla en una persona a la calle o la hacemos en el mundo del fútbol base de Cataluña, en la Federación Cataluña de Fútbol, o lo podemos hacer en cualquier jugador de fútbol de primerísima división, ya sea de aquí, del extranjero, de donde sea. O sea, todas necesitan estar muy bien desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista funcional, para que pueda generar su vida normal. Por consiguiente, la recuperación ya no solamente está en manos de las manos, nunca mejor dicho, de las manos del cirujano en este caso, sino también del propio paciente, ¿no? Exacto. Si un paciente no tiene las piernas muy fuertes y tiene una rotura de ligamentos, ¿esa es la gran diferencia en una pronta recuperación, doctor? Sí, lógicamente, los ciudadanos de a pie, diríamos, como nosotros, pues no tenemos la forma física que normalmente tienen un jugador de fútbol. Y luego tampoco tenemos la misma edad, que también es un factor a tener en cuenta, ya que la regeneración celular es muy superior cuando uno es joven y a medida que vamos aumentando los años, lógicamente, este potencial de regeneración se va perdiendo. De aquí que es muy interesante, después de una cirugía, hacer una muy buena recuperación. Yo, por ejemplo, a los futbolistas profesionales, siempre les digo, después de una operación, a los profesionales, luego hay que hacer una recuperación, una readaptación, una vuelta al deporte, pero sobre todo les digo que normalmente ellos para jugar tienen que entrenar. Y ahora, para entrenar, tendrán que hacer una preparación física a diario. O sea, que en vez de dos fases, yo les digo que tienen que pasar ustedes a tres fases. O sea, hay que ser profesionales en todo. Pero también hay que sacrificarse para estar en plenitud de facultades para poder entrenar. Se entrena bien y esto les condiciona para que puedan jugar y de esta forma también evitar lesiones.